¿Qué es la jornada de hoy? Para llegar a acuerdos con personas que nos podemos ayudar mutuamente y enriquecernos. Yo creo que todo lo que es el ámbito digital, las nuevas tecnologías de Internet, dan una gran oportunidad a todos los sectores en general y a todos los profesionales, hombres o mujeres. Pero sí que es cierto que la mujer entra en un ámbito que es como más afín a ella, somos personas más colaboradoras, siempre nos ha traído más un proyecto que un cargo y estamos hablando de un mundo cambiante, un mundo innovador, en donde hay muchas posibilidades de colaborar, muchas posibilidades de enriquecernos, de trabajar en equipo y yo creo que es muy afín a lo que es el estilo de la mujer. O sea que tanto el formato profesional y el liderazgo de las mujeres asociado a este ámbito digital puede aportar ese futuro profesional a las nuevas generaciones de mujeres. Gracias.